La foto que usted está pidiendo, que el señor director tiene desde ayer, atención señor director, a nuestros amigos los Pilarte, López Pilarte de La Vega, que ya arrancaron con la promoción de la reelección. El señor director la tiene por ahí, yo se la vi ayer. Me niego a creer eso. Sí, está por ahí. ¿Dónde está la foto, señor director? ¿Usted la tiene ahí? Póngala sin miedo, si tiene miedo no la ponga. Sí, porque si hay miedo no. Si hay miedo no ponga la foto esa. Venga aquí antes de, o mande con los muchachos para que se lleve una barrica de valor. Sí, de valor. Ah, está bueno. Mírela. ¿Cómo es la vaina? Mírela ahí. Eso es en La Vega. ¿Pero qué es lo que dice ahí José? ¿Ellos cuántos? Los Pilarte, López Pilarte. ¿Esa es la diputada de los Pilarte? Sí, esa es la diputada de los Pilarte. Mírela ahí, esa foto dice, déjeme acercarla. Sí, sí. Amalia diputada 24-28, José Miguel regidor 24, 4-28, 4 más. Pero José Miguel se parecía a Miki. Es hijo de Miki. Es el hijo de Miki. Claro. Pero ese no tenía grillete. Sí, grillete, regidor con grillete. Los hermanos con grillete. Los hermanos grillete. Los hermanos grillete de La Vega, mírelo ahí. No, tú estás relajando. Por lavado de activos. No, 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 no. Es para candidatearse a la... Una a la regiduría. Y otra diputada. La diputada de nuevo. Quieren repetir y que repita a Luis Sabinader. Ay, señor presidente. No deberían desaparecer el expediente entonces. Ellos no son culpables. No. Es la junta que los acepta. No, no, no. Y el PRM también. Es que mientras ellos no se han declarado en un tribunal culpable, son inocentes. Hola o no culpables. No, no culpables. Hola. Sí, está bien. Buenas tardes. Buenas. La gracia de eso es que además de acusados de lavado de activos, eran asimilados de la Policía Nacional. Ay, sí. No se conformaban con todo lo cuarto que tienen. Querían poder. Querían poder. Querían tener sus botellitas. Doctor, pero usted de la vega cuide a su gente, doctor. Cuida a tu gente, que esa gente es vecina tuya por ahí. Ay. Nice. Sí, doctor, pero usted con todo el respeto y la admiración que usted goza de nuestra parte. Usted no había dicho nada de eso. Sí, yo lo había expresado. Claro, lo había expresado. Sí, doctor. Perdóneme, doctor. Sí, lo había dicho. Claro que sí. Perdóneme. Varias veces. Vamos al tema que quiero tratar. Dele. Dele, señores. Ustedes se acuerdan hace tiempo el plan que hay del haitiano a la tierra y el dominicano al agua. ¿Ustedes se acuerdan de esto? ¿Qué era lo que decía? Lo que sale hoy en el periódico, que se están solicitando trabajadores para ir a Puerto Rico. Entonces, ¿qué es lo que quiere la oligarquía dominicana? Explotar la mano de obra invasora haitiana, pagarle tres cheles para seguirse enriqueciendo y que el dominicano no tenga trabajo y tenga que largarse de este país. Y ese será el ocaso, la desaparición del estado dominicano. Agradecido, jóvenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. El político lo único que busca es cómo seguir explotando su pueblo. Velo ahí, yo te lo dije. Lo único que hacen es eso. ¿Cómo coordinar para seguir reventando su pueblo? Lo único. Estoy diciendo a David que esto no es asunto de que yo soy bonito, que el pueblo. ¿El pueblo de qué? Es que nosotros vamos a seguir pegados en la teta y vamos a quedarnos ahí fuera. Hay que hacer lo que sea. Ya lo sabe, ya lo sabe. Hipólito dijo, no se hace lo que se debe. Es lo que conviene. Es lo que conviene. En política se hace lo que conviene. Hipólito es un político. Hola. ¿Qué quiere decir? Buenas tardes, Santiago César desde Miami, Florida. ¿Qué dice ese interactivo perremeísta? ¿Tú qué has atacado tanto a Miguel Gutiérrez? ¿Qué tú tienes que decir de los López Pilarte de la Vega? Bueno, primero me mencionaste a Gutiérrez. ¿Tú sabes lo que hizo Gutiérrez? Y lo voy a dar como premisa a través de los opinadores. Gutiérrez está calificado aquí en la corte de Miami, Florida como loco. Pero no se hizo el loco su abogado y solicitó que le, que le, legalmente, que le tumbaron el caso por narcotraficante y le dijeron que no. Así que tú comiste SICA para ver si tú te escapabas y sigues siendo diputado allá. Eso está aquí en Miami, Florida en la corte. Es diputado todavía en el país, Santiago César. Pero claro, pero aquí está preso y comió SICA para ver si lo soltaban. Pero vamos a una cosa. José, viniste brillante hoy. Es verdad. Pero muchacho, José la Antigua. Oye, tú sabes que tú eres mi hermano y mi amigo David, pero te di una lesión con el casito de Hipólito y de Danilo. De ese abracito. Yo te tengo las cosas de ellos, de todas las personas que han tenido. Pero ¿quién ha dicho que no? Sí, pero espérate, espérate. Es que José te llevó la milla hoy. Y tú tienes que entender una cosa. Te voy a decir esto y después te voy a decir la otra. José mandó a que sumáramos, y yo como contador te digo, que la foto de Danilo y de Hipólito. Danilo más Hipólito es igual a impunidad y acabar con Abel Martínez. Y corrupción. Y corrupción, claro, pues son dos corruptos los dos.